Qué placer y qué envidia, sana envidia de tener esa charla con María Noel Richeto que va a tener el profe en Ida Cruzada en TV Ciudad. Una recomendación más que interesante para cerrar el domingo lateral que va a ser por el sector derecho. El Mono Pereira va a jugar sobre el área de Nacional la pelota que espera Tiago Borbas, la bajó Borbas. Toco para el Churicatron, le pegó un gol. ¡Gol! ¡Golazo de River! ¡El Churicastro! ¡El Churicastro encontró la pelota que aguantó! ¡Muy bien, Borbas, inteligente! La paró, la paró y esperó. Y después que esperó, cuando vio llegar a toda velocidad del Churicastro, se la puso en el lugar justo para que Castro no tuviera ni que acomodarla, ni que pensar demasiado. Solo pegar, solo elegir el lugar. Y la terminó metiendo contra el vertical izquierdo la pelota y vencer el arco de Rojet. Pasa a ganar River. Minuto 12. El Churicastro, River 1. Nacional 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un balde de agua fría en el parque central. A la salida de un lateral, River encuentra este gol cuando no se veía por ningún lado porque Nacional era el que dominaba y el que tenía la pelota. El lateral, la aguantó muy bien Borbas de espalda al arco. El pase justo y medido para el Churi y el zapatazo, lejos del alcance de Rojet. Por respeto, el Churi no lo celebró. Pedazo de gol del Churi Castro. Si habrá hecho explotar a la tribuna con este tipo de goles, esta vez lo celebraron los menos. No lo grita el Churi, lo saludan todos sus compañeros, pero el Churi no se olvida. Gana River 1 a 0. Rueda mejor. 43, la tiene Otormino, Otormino da un rodeo, se cae, casi la pierde. La alcanza a jugar desde el piso con Jonathan Rodríguez. Balón que viene sobre el círculo central para Marichal. Marichal cruza la pelota en dirección de Castro. Castro tocó para Lozano. Lozano que trepa por izquierda, le dice a Castro que vaya. Juega la entrada del área para Ocampo. Y apareció el mono Pereira. Cerrándole el camino, sacando la pelota. Lo traba con todo campo, cae. Va jugando el balón. Que devuelve Fonseca, se demora. Perdió con Castro. Castro en la puerta del área. Tocó al medio. Sacó Justito. Iba de contra River con Thiago Galeto. Galeto arranca por derecha. No llega nadie por el medio. Gana Marichal. Otra vez Marichal. Controla la pelota. La deja correr Lozano. Y apareció Justito para devolver. Tirando con un costado con Jonathan Rodríguez. Juega la mitad de la cancha para Otormino. 44 minutos. Balón que viene para Carballo. Corre Carballo. Se abre por izquierda. Pica Ocampo. Quedó por el camino Castro. La toca atrás. Juega para el colombiano. El colombiano entrega para Otormin. Otormin que amaga. Otormin que juega para el colombiano. El colombiano con Ocampo. Va a tirar el centro. Se acomoda y le pega. Ahí viene Ocampo. Le pega, le pega, le pega, le pega. Gol. 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 Gol de Nacional. Ocampo. Ocampo. Sensacional remate. Arrancó desde la izquierda hacia el medio. Hizo un amague, dos. Y cuando estaba en la entrada del área, sacó un remate extraordinario. Albertica al izquierdo de Hichazo para vencer al arquero. Y empatar el partido a siete del final. Nacional uno, River uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Ocampo, cuando no había aire, cuando el reloj apretaba cada vez más, cuando Nacional estaba a la desesperada, encuentra justamente un gol que vuelve a poner a Nacional en el campeonato. Explotó el parque central, además de por la situación del partido. Creo que todos querían gritar un gol de Ocampo, que empata el partido, cuando Marcelo necesitaba uno a uno. ¡Gracias!